La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual. La cultura se diventa poeta, la luta más astrual.